Más de 60 niños y adolescentes de la Iglesia de Dios con Propósito fueron graduados en temas de estudios espirituales, sociales y bíblicos a través del programa La Gran Aventura. Concluyen ya los tres meses de estudio, pues hay una graduación de diplomado para ellos. Esta es la finalidad para que ellos salen preparados para compartir la palabra del Señor a otros niños que van a hacerle visita a hogares diferentes de los diferentes barrios de nuestra ciudad de Juigal. En esta temporada 2023, aquí en Chontales participamos 115 iglesias. Esto con el propósito, decíamos, de disipular a los niños, alcanzar a los niños, que también los niños necesitan conocer a Jesús y necesitan ser disipulados a través de la palabra de Dios. A través de este programa esperan reducir el consumo de la drogadicción y el alcoholismo en adolescentes y jóvenes de la ciudad de Juigalpa. Hoy se graduaron entre niños y niñas 65 niños. Como usted puede ver, es una alegría. Hay algunos padres que están apoyando a su niño en la graduación. Eso nos llena de alegría porque nosotros lo que queremos de los niños, de las niñas, es que no caigan en la garra del alcoholismo, de la drogadicción. Los niños y adolescentes graduados están comprometidos a llevar el Evangelio a otras personas que lo necesiten. A pedirle que si me permite hablarle, ¿verdad? Y que no hace mucho tiempo decirle y explicarle que Jesús es la vida eterna. Es maravilloso seguirlo a Él, que sin Él no somos nada prácticamente. Lo único que podríamos hacer es animar a esa persona y predicarle más de la palabra para que se esfuerce y logre la salvación. Esta es la segunda graduación que realizan los líderes evangélicos desde que surgió el programa La Gran Aventura. Les informó desde Juigalpa, Chontales, Marvin Miranda Flores.